Descobrámonos la cabeza, en gorra, sombrero, tiene algo muy importante que se acostumbra en cada jaripeo, así es la oración del jinete. Y dice, Señor, hoy los jinetes no te pedimos favores especiales, solamente imploramos nos des valor y destreza para realizar las montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, quiero pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen, nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, la gente, la música, los ganaderos callen y tú no se ames allá contigo, donde todas las tardes grande triunfo y gloria para nosotros, así sea, Señor, amén, amén, amén. Gracias. de madrugada y 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